Organizaciones de adultos mayores conformadas legalmente e integradas por personas de 60 años y más podrán postular al financiamiento de proyectos hasta el 21 de abril de este año, según informó la Dirección Regional de Senama. Esta es una actividad de apertura de los fondos concursables del adulto mayor. Esta ceremonia representa que ya están disponibles las bases para que las organizaciones de adultos mayores conformadas jurídicamente puedan postular a estos fondos. Estos fondos están disponibles desde el 20, que se hizo la apertura en Santiago, hasta el 21 de abril. Este año, debido al éxito del 2016, los recursos se incrementaron en un 30%, lo que permite cubrir hasta el 50% de los proyectos. Los adultos mayores hoy día son personas que tienen todo un futuro por delante, tienen un envejecimiento activo, que es nuestra propuesta como gobierno, y esto les da la oportunidad de poder generar en varias líneas temáticas proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con el emprendimiento, con la recreación, con el mejoramiento de sus sedes, y en alguna medida permitir que ellos sigan teniendo una mejor calidad de vida. Los clubes organizados pueden postular proyectos de habilitación de sedes, equipamiento u otras actividades que les son propias. El proyecto que tenemos ahora es vestimenta, una tenida para poder salir a los desfiles, presentarnos bien. Nosotros somos 32 socios, entre hombres y mujeres. Si participan los hombres, están bien con nosotros. Otras organizaciones ya tienen experiencias de concursos pasados. Cuando lo hemos hecho y hemos salido favorecidos, ha sido para ir a pasear. Hemos ido al sur, hemos ido a Arequipa, a Tacna. Entonces ha sido provechoso el... ¿Cuántos socios tienen esos socios? Nosotros somos 31 socios. Compramos sillas, mesas, cocinas. Hicimos una cocina también de cemento, la hicimos con unos fondos que ganamos acá. Y hemos salido a pasear a Serena, Coquimbo, al Perú. ¿Cuántos socios son ustedes? Nosotros somos como 60 socios. En la región hay 200 clubes de adultos mayores y las personas que cumplen este 2017 60 años pueden ingresar y calificar para los proyectos de sus respectivos clubes.